Vene, 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 esa noche que vena, vene, 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 vene. Esta noche es como las demás, desalada como el agua del mar, esta noche tiene un pie especial, Esta noche no me voy a negar, tus amores yo te quiero probar Esta noche no me vas a reír, porque tú y yo vamos a interactuar Noche de arreglaría, que te ocupa el corazón Pensar es como un penecer, que me te siento Noche de arreglaría, vamos a hacerlo ya Noche de arreglaría, que te quiero probar Noche de arreglaría, que te quiero probar Ah, yeah, sexy You heard it right, I'm at ease JQ, can't search Gotta dance Sex, c'mado, mandando beber mas Sex, c'mado, mandandoungslegas a mí Sex, c'mado, mandando a verminas Sex, c'mado, mandando convinse a few Así es así que se ve muchos quieren devorarme poco a poco. Y que con este cuerpo yo lo estoy volviendo loco. Conmigo bien estar y traza y caer a más. Conmigo bien estar. Yo no lo puedo evitar. Sexy mamá me dejará. Sexy mamá me dejará. Sexy mamá me dejará de mí. Sexy mamá no puedo evitar. Sexy mamá no puedo evitar. Yo no puedo evitar. Todo el mundo vamos a besar. En el party donde quieras estar. Ese papi cuando me ve llegar Con mi movimiento yo lo pongo a temblar Con mi corazón quiere estar Mi corazón es nada más Mi corazón siempre quiere contar Me quiero contar Yo no la puedo evitar Sexy mama, baby Sexy mama, baby Sexy mama, baby Baby, baby Sexy mama, baby Baby, baby What can I say? I know the hating All the girls I know I know I'm sexy What can I say? That's the way I'm born, baby Sexy mama, baby Sexy mama, baby Baby, baby Baby, baby Sexy mama, baby Baby, baby Baby, baby Sexy mama Sexy mama Sexy mama Sexy mama Gracias por ver el video.